Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Viran le hizo hipotecar la casa a la mamá por 30k para irse a Estados Unidos. Vaya que lío, le dieron el crédito y quedó a pagar los mensualidades, se fue y cuando llegó la bloqueó, cambió de número y se perdió de la faz de la tierra, ahora la mamá está endeudada con hijos pequeños, y el banco le quiere quitar la casa y de paso la mamá tiene tumor. Por otro lado, el taxista Jim Jairo Suero Polanco, de 25 años de edad, cuyos familiares lo habían reportado como desaparecido, fue hallado sano y salvo por las autoridades en la provincia de La Vega. Según lo informado a periodistas de Loic Digital, Suero Polanco está atravesando un proceso de depresión por razones sentimentales. Se recuerda que el joven había salido de su residencia ubicada en el municipio de Sosua, Puerto Plata, con destino a La Vega, y hasta el momento de su recuperación los parientes estaban angustiados por no saber dónde se encontraba. La familia del taxista, quien es oriundo del paraje Los Brazos, Jamao al Norte, provincia Espaillat, agradece a Dios por haberlo encontrado vivo, se entregó en la policía de San Cristóbal el nombrado Francis Alcántara buscado por un hecho de sangre. Lo acusan de quitarle la vida a Henry, fructuoso un reconocido delincuente quien cumplió una condena de 20 años por haberle quitado la vida a un teniente pensionado de la policía para despojarlo de una arma de fuego. Este hecho de sangre ocurrió el pasado fin de semana se manejan varias versiones supuestamente, el fallecido tenía una relación amorosa con la hija de su agresor él no estaba de acuerdo con dicha relación. Esto originó la tragedia y una supuesta deuda de 9000 pesos que el agresor le debía al fallecido. Según la fuente la entrega de Francis Alcántara fue voluntaria para responder.